Ahí estamos viendo un poco de imágenes, sí, bien de las novelas, que buenísima. Ay, me encanta, el culebrón, culebrón. Yo necesito perder la memoria un rato acá. ¡No! Y después retomamos. Y además que Rita se despierta y no sabe de qué país es. Eso ya vieron en el adelanto. Sí, ya no sé. Yo sabía. Ahora vamos a ver el adelanto de esta noche, pero ¿qué te dice la gente por la calle? ¿Qué te piden? Viste que con la novela pasa eso. Y se me anda por acá, anda con el médico, deja el médico. Es que Ángel, me piden mucho que me quede con Lautaro. Y me dicen, negrita, negrita, ¿dónde voy? Negrita. Y yo le digo, pero chicos, Lautaro es malo. No pueden creer que me quede con Lautaro. No pueden creer que te quede con Lautaro. Te juro. Igual, es viva, la negrita es viva, porque reconoce al hijo. O sea, pierde la memoria para algunas cosas. No me lo reconoce al lauta, pero sí me reconoce al médico. Y el médico escucha que ella dice, estoy enamorada. O sea, algunas cosas perdió la memoria y otras no, parece. Claro, porque yo creo que es selectiva. La mamá igual, la mamá nunca pierde la memoria. Por eso es que pasa algo fuerte en este capítulo que va a pasar hoy con Matías. Adelantanos un poco qué se viene. Ahora vamos a ver el adelanto del capítulo. Pero es una pérdida de memoria para siempre, por un tiempito, por una semana. ¿Cuánto nos dura? Y cómo pasan las novelas. Se recuperan. Pues está pasando de todo. Graban tiroteo. Sí, está pasando de todo. Sangre. Y además lo que la gente sí me pide mucho en la calle es cuando voy a besarme con el doctor en la boca. Sí, es que ese beso lo estamos esperando todos. Porque hay mucho sueño, mucho sueño, Lali. Todo el tiempo sueño mojado, una así, algo más de realidad. ¿Cómo ves a Cáceres? Y churro. No, el médico. No, Cáceres es lo máximo, es muy director él. Él está en todas, en todos los detalles. Y eso yo creo que es una ventaja a la hora que actuamos porque está muy presente en la escena. Y eso a nosotros nos ayuda mucho a la hora de trabajar más nosotros dos. Nosotros tenemos muchas escenas mano a mano y me parece que esa contención del compañero es muy importante.